Pues ahí están viendo en el siguiente duelo de la noche Estamos viendo la salida al ring serio con gestos de concentración Quiere hacerlo bien delante de su parroquia Ion Costín La Roca La Roca Ion Costín Saludando y su rival en la esquina contraria Rubén García Peli Un Pugil a lo mejor con un récord entre comillas negativo Pero eso sí, se ha enfrentado, él nunca ha dicho que no Al panorama de ligeros y superligeros españoles Estamos hablando también de que Costín lleva mucho tiempo sin pelear Es un chico al que le hacía falta un empujón en su carrera Estaba ya un poco, la verdad, como le pasa a muchos poseadores profesionales Pues un poco aburrido de estar entrenando sin que le lleguen las oportunidades que necesitan Y bueno, desde la promotora hemos apostado por él porque es un chico que conocemos desde pequeños Y personalmente a mí me encanta su estilo porque es súper, súper contundente Tiene una manera de pelear, es un bloque, es un bloque y tiene una pegada terrible Rubén García Peli que acaba de ser presentado en la esquina azul Un hombre que se ha enfrentado a lo mejorcito de la visión ligero, superligero Llegaba a la ciudad malagueña para enfrentarse a este púgil, a Ion Costín, La Roca Un púgil rumano pero afincado en Marbella desde hace muchísimos años Ha estado dentro del equipo de Rubén Lee y ha peleado incluso en kickboxing Entonces es un deportista que conozco desde pequeñito Fue fichado por MTK cuando vinieron aquí en la antigua NGM en Puerto Banús Y bueno pues lleva toda la vida prácticamente buscando una oportunidad y creemos que se la merece Tiene un físico imponente, imponente este chico Ion Costín que llegaba con 8 victorias, 3 derrotas, 2 combates nulos Y su rival a pesar del registro negativo, 5 victorias, 11 derrotas, 2 nulos Hay que decir que Peli no dice que no en combate El referee uno de experiencia en mucho, internacional, Don Francisco Ayosa Don Francisco Ayosa, no estamos hablando de cualquiera, toda una leyenda Si tiene algo bueno Paco, muchas cosas Pero que Paco cuando tiene que hacer un break y regañar, regaña y eso nos gusta mucho Regaña al boxeador, a la esquina y al público Si, 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 como la gente no eso Empezó el primer asalto Ion Costín, pantaloncillos blancos y pantaloncillos negros para Rubén García Peli Si, Peli un poco fuera de la distancia todavía Está un poquito más alto Si, un poco más alto, no le coge la distancia a Costín Costín, uno y otro bien preparados a priori Vamos a ver lo que decanta este primer asalto Que espalda tiene Costín, que físico más imponente tiene este chico Un poquito más en la distancia a Costín, ¿no? Si, 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 Costín está basculando y buscando la media corta que es donde se reparte, de verdad Si, Costín, un Pugil muy disciplinado Al que le gusta también la batalla y el combate en la corta A pesar de no ser un noqueador, es un Pugil muy golpeador Es muy rápido, es muy rápido, es súper explosivo Pero que le encanta el boxeo en la corta Sí, sí, es explosivo Y eso es de agradecer por el espectáculo Sí Está Rubén Ahora se ha comido ahí una mano a la contra Costín Con la izquierda Con un poquito más de reparo para ver por dónde decanta el combate Muy serio, muy serio Costín Buscando entrar en la guardia y meter esas combinaciones explosivas que tiene Intentaba el APS que ha dejado fuera a distancia a Peli Se fue hacia el cielo de Estepona El 1-2 por parte Bien esa derecha Muy bien Como decíamos de Costín que entró bien la derecha Se está cambiando las alturas Y sigue buscando la zona de flotación Le estaba cortando las piernas Rubén que sigue Sigue moviéndose alrededor del ring El centro para Costín Y Costín pues haciendo su trabajo de demolición Para que no se mueva tanto No le gusta que se muevan los tíos No le gusta Quiere que sea en blanco fijo Eso es lo que está intentando con su boxeo Y delante tiene Y de nuevo con ese 1-1-2 A la zona de flotación Quiere pararlo un poquito Quiere secarlo En el sentido de que no sea un blanco fijo Un blanco móvil Queremos decir que sea un blanco fijo Que se quede Y así poder ejecutar su boxeo Pero otro agosador también que le gusta ir hacia atrás Un agosador que se siente feliz con el contrarre Y en primera mano importante En la zona de flotación Ese gancho al hígado Primera mano digamos de valor De valor, de valor De potencia De potencia Como dice Me parece que se la ha tomado bien Sí Rubén Pero Muy concentrado Sí, pero fíjate ya Como tiene ya el codito de esa mano Ya el codito de la derecha Estapándose Porque lo ha sentido Lo ha sentido Claro Nos gusta estar acompañados por Manuel Postigo Alma Mater de Gran Slam Nos cuenta esos detalles Que a veces se nos puede Venga, vamos a por el segundo asalto Y ya Ya se rompió el hielo aquí Vámonos con el segundo asalto Ion Costín Pantaloncillos blancos Rubén García Peli Pantalón negro El referí Paco Ayosa Bueno, entró como Un toro ya Un toro Entró con todo Ion Costín Se quejaba Que al darse la vuelta Pudo llegar algo a la cabeza De García Peli Oh, oh, oh Seguimos, seguimos, seguimos Está diciendo algo del brazo Algo del brazo Sí Algo del brazo Algo del brazo izquierdo Sí No sé lo que es O de un golpe O de una Parece más bien Como si se hubiese hecho daño A la hora de De golpear De golpear, ¿verdad? Sí Dice que sí Que sigue Continuar Pero está lastimado Sí Está lastimado Está lastimado Está lastimado En su brazo Sí Está aludiendo el combate Cosa lógica Sí Está lastimado Bueno, bueno Y ya Costín No, no, perdona No, perdona No, perdona No, perdona Ya va por toda Va por toda Ya va por toda Ya un boceador Valiente Rubén Pero Costín Sí Costín va a los suyos Sí Porque se está intentando Recuperar De ese brazo Sí Lo intenta incluso Con el propio brazo Sí Porque le pillaba bien Por ángulo Pero parece que Solo tiene ahora Las manos derechas Sí Solo la derecha Sí Y Costín No puede, no puede Ah, qué pena Qué pena Qué pena Porque estaba siendo Un combate apasionante Costín ya había encontrado Su sitio Parece que es rotura De bíceps Sí Sí Bueno Pues cosas que pasan Y bueno Una pena Pero bueno Pues Uno más Para Para Costín Y una pena Lástima Una pena Lástima Porque queríamos haber visto Un poco más de Rubén Sí Sí Estaba Estaba todavía Digamos como rompiéndose el combate Estaban con las hostilidades Apenas Habíamos visto un Costi Un poquito cada vez más poderoso Con más ganas Pero estaba Rubén un poco Todavía no había Soltado su mejor versión Y ahí vemos Nos vamos con la programación Del vencedor Y el ganador De este combate Por caos técnico En el segundo asalto Y oh Pues ganador Por caos técnico En el segundo asalto Ha tenido que Casi Abasionar el combate Pasó que No sabemos Si ha sido fruto De un golpe O de errar un golpe Y que el bíceps Se haya extendido demasiado Pero bueno Ha estado aguantando Hasta que ya Valiente Valiente Cuando un pugil hace eso Desde inicio Es porque Porque quiere continuar En el combate Una lástima Una lástima Y aquí Costín que se lleva el premio Sí Desde la Concejalía de Deportes Del Ayuntamiento de Estepona Sí señor Como siempre Gracias por la ayuda A todo el equipo Todo el equipo Concejal Y sobre todo Su equipo El equipo que está detrás De él Como Manolo Carmona Belén Víctor Todo el equipo Que hay en el Palacio de Congreso David Eladio En fin Pues aquí Que se quería reconocer La labor de los dos Boxadores Amaruán Y Aion Costín Por parte de la Concejalía Y lástima En este combate Que queríamos haber visto Otro desarrollo Bueno son cosas del boxeo Una acción aislada Ha hecho que Que bueno Que por lesión Se haya terminado un combate Y que no hayamos podido disfrutar Porque la verdad Que estamos viendo A Costín Subiendo cada vez más Al ritmo Muy serio Y bueno Y eso aventuraba El combate Queríamos haber visto Otro desenlace Hemos visto muy fuerte A Aion Costín Queríamos ver esto A otro Rubén García Peli Porque lógicamente Ha sido un problema Ese vice De ese problema Y a ver Vamos a ver Lo único que tenemos Es eso Pues las ganas De ver de nuevo A Aion Costín A recuperarse A Rubén García Peli Y esperamos verlo De nuevo A Aion Costín Deseando Volver con la siguiente edición Y obviamente Si podemos Contar con Costín Pues mejor Que mejor Porque este chico Ya os digo yo Que lo conozco Desde pequeño Es un espectáculo Garantizado Un boxeador Que sale A ganar Porque es de ahí Un chico Que sale a darlo todo Aion Costín Que sube su récord A 9 victorias Hemos visto Su combate Hemos visto Como ha vencido A Rubén García Peli Hemos visto Hemos visto Hemos visto Hemos visto